¿Cuál es el récord de match de ustedes en Tinder? ¿Frank? No lo he abierto. ¡No! ¿En Tinder o en Instagram? No, ¿pa' qué Tinder? Si tengo Facebook e Instagram. En Instagram, ¿cuál es tu récord? Y vamos a hablarle con la verdad. La gente lo merece. A corazón abierto. A corazón abierto. No, casualmente, la red donde más he pecado es Twitter. Técnicamente no pasa nada porque no hay fotos ni nada, es como más clandestino. Y hablemos de un promedio. ¿De qué? ¿De pecados? ¿De pecados? No, hace unos años o mucho. ¿Muchos son cuántos? ¿En un mes? Error. Ha sido una encontrada. Una vez de match y por favor con esta cámara vamos a apuntar con la hermana de Felipe. Ah, sí. Ella me contó, ella me contó. ¡Ah! Un almuerzo familiar domingo, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo? Conocí a Adrián. ¿Y cómo? En redes sociales. Conocí a Adrián, nunca nos vimos. En redes sociales, digo, en redes sociales. Adrián quiere comerse la empresa conmigo. Hasta qué parentesco le da, Adrián.